Estamos de regreso con más de Trendeando y bueno, esta noche Bogotá vibrará al ritmo de la agrupación estadounidense Maroon 5 por segunda vez para satisfacer a su legión de seguidores. La reconocida banda escogió a The Mills, un grupo de rock colombiano, como acto de apertura. Trendeando estuvo hablando con ellos de este esperado concierto. Vamos a ver. Esta noche Colombia vivirá uno de los conciertos más importantes del 2016. La agrupación estadounidense Maroon 5 se presentará por segunda vez en Bogotá para satisfacer a su legión de seguidores. La banda liderada por Adam Levine eligió a The Mills para su show de apertura. En Trendeando hablamos con Baco, líder de la agrupación bogotana, para conocer detalles de su presentación. Nosotros desayamos regularmente pero sabemos que cuando le abres a un artista de esta magnitud es importante llevar un show muy especial porque igual tienes que conquistar una cantidad de personas en ese público. Entonces, además que nos dieron 45 minutos de show, que es un buen tiempo. Así que estamos preparando, preparamos, porque ya no hay más tiempo, algo muy bacano que espero que a todo el público le guste mucho y los dejemos prendidos para Marufa. The Mills fue escogido por encima de otras agrupaciones de rock colombiano. Este fue el proceso para que la banda sea parte de la gira sudamericana de Maroon 5. Nosotros enviamos nuestra información al empresario, desde hace mucho tiempo ellos lo tienen para los artistas que vienen y cuando supimos de Maroon 5 les dijimos que se nos gustaría abrirlo. Ellos, entiendo, le llevaron a la banda 5 opciones y Maroon 5 escogió a The Mills. Así que, pues nada, súper bacano que les haya gustado para abrir conciertos. Este concierto será la oportunidad ideal para que The Mills dé a conocer Desierto, su más reciente álbum de estudio. En este show vamos a lanzar, vamos a tocar cuatro canciones del último disco. Vamos a tocar Silenciador, que va a ser el próximo sencillo que vamos a lanzar con un video que va a ser hermoso. O sea, apenas lo tengamos, es un documental, se los vamos a enviar porque realmente es maravilloso. Y nada, con el disco nos ha ido muy bien, nos ha llevado a México, donde hicimos 12 shows y ahorita tenemos que volver ahora en abril porque quedamos debiendo más. Entonces, Desierto creo que viene todo este año completico. Baco asegura que el movimiento actual del rock nacional pasa por su mejor momento. Para su presentación de esta noche la banda ha creado un listado de canciones que muchos asistentes van a disfrutar. En el concierto de esta noche, por supuesto, no va a faltar Amor Depredador, no va a faltar Guadalupe, no va a faltar Silenciador. Yo creo que esas van a... y nadie, creo que son las que vamos a tener fijo, fijo ahí para que la gente salte. Para el resto de este año The Mills promocionará por América Latina Desierto, su más reciente álbum de estudio que días después del lanzamiento oficial agotó copias físicas en las discotiendas de Colombia. Hola chicos, soy Baco de Mils, les mando un abrazo muy fuerte y sigan viendo Trendeando. Muchísimas gracias Baco por esta entrevista y qué honor y qué orgullo que tengan esta oportunidad de ser los celoneros de una banda tan importante como Wayfair. Se va a poner buen el concierto. De verdad, y además que funcionan muy bien los géneros de las dos bandas, tanto The Maroon Fire como The Mills. Suena como parecido, ¿verdad? Suena parecido, uno en español, letra en inglés. Yo creo que por eso los escogieron, porque de verdad hay muchísimas bandas en Colombia hoy en día que están pegando fuerte, está pasando un momento muy importante el rock colombiano, así que bueno, es un honor para ellos. Toda la música que hace Colombia es exitosa, por Dios.